¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Oye, vizidita, vamos a bailar, vamos a la fiesta de mi pueblo Oye, vizidita, vamos a bailar, vamos a la fiesta de mi pueblo Y si no lo bailas, silbarás, de toda manera gozarás Y si no lo bailas, silbarás, de toda manera gozarás Y si no lo bailamos, la fiesta de mi pueblo ¡Viva los dioses! ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva los dioses! ¡Viva los dioses! ¡Viva los dioses! Vamos a bailar, vamos a la fiesta de mi pueblo Oye, vizidita, vamos a bailar, vamos a la fiesta de mi tierra Y si no lo bailas, tomarás, unos buenos tragos de mi pueblo Y si no lo bailas, tomarás, unos buenos tragos de mi pueblo Cachiche de chozca Muy morapito Presetado Darwin Ponte filas Filas, filas, filas ¡Ay, eso! Hoy es una lucha, vamos a bailar Con esa fiesta de mi pueblo Hoy es una lucha, vamos a bailar Con esa fiesta de mi pueblo Y si no lo bailas, tomarás Y si no lo bailas, tomarás Y tu buracita gozará ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Aunque hay muchas veces Dona un grosito ¡Suscríbete al canal! Gracias.